El vicepresidente de la Corfo, Hernán Cheire, aseguró que los bancos tienen una oportunidad de negocios con la entrega de créditos a las pymes. Todo esto luego de lanzar el programa de ayuda del gobierno al comercio en Talcahuano. En pleno centro del puerto, junto a dirigentes del comercio, la Corfo realizó la ceremonia de firma de los créditos que obtuvo un grupo de empresarios en el marco del fondo de fomento de 120 millones de dólares que el gobierno inyectó a los bancos para fomentar el endeudamiento para la reconstrucción. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Comercio de Talcahuano, Omar Abufarwe, aseguró que es necesario que los créditos sean a 10 años plazo y no a los 3 más un año de gracia que pactó el gobierno con los bancos. Además sostiene que es necesaria una inyección mayor de recursos para financiar la mantención de los puestos de trabajo, cuya situación es dramática. En estos momentos no hay nadie trabajando en el comercio. Lo que usted ve es lo que está en la plaza, que son los propios dueños que están vendiendo lo poco y nada que les quedó. Estamos hablando de aproximadamente 11.000 empleos sin empleo. El vicepresidente de Corfo, Nancheire, señaló que este financiamiento debe extraerse de estos créditos, al igual que el dinero para financiar el pago de deudas en Dicom. Respecto a la preocupación de las pymes por las tasas de interés, Cheire descartó que el Banco Estado pueda fijar una tasa referencial, ya que debe haber competencia. No hay ninguna tasa referencial que se haya determinado para estos efectos, que creemos que la mejor manera en verdad es que todas las instituciones puedan competir. Yo lo he conversado con los bancos y para los bancos esto también, si bien van a ayudar a mucha gente, esto es una oportunidad de negocio. Y cuando es una oportunidad de negocio todos van a estar dispuestos a ofrecer las mejores condiciones posibles. Otro drama que viven los comerciantes aún en la gran cantidad de escombros en las calles del centro de Talcahuano.